Sin duda alguna, nadie quiere el alza del IVA en el Ecuador. Varias son las alternativas que se proponen, pero nadie define lo que va a pasar con este tipo de medidas económicas. Sin embargo, Henry Kronfle, quien es presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer a través de una entrevista que no se está de acuerdo con el incremento del IVA porque se lo considera como un impuesto regresivo. Acotó que, por favor, se tienen que tomar otras medidas para no afectar a la gente más pobre. Acá la nota. Una cosa es una contribución especial, específica, para combatir este conflicto interno armado que tiene el país en una cuenta específica, con unos fines específicos, con un monto detallado, por un tiempo detallado. Eso nosotros, con muchísimo gusto, no solamente que vamos a apoyar, es lo que hemos presentado, el 3.25% sobre las utilidades grabadas de todas las personas jurídicas, excepcionando las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre las utilidades grabadas del ejercicio 2022, pagadas en el 2023, por dos años consecutivos. Eso le da 1.040 millones de dólares al gobierno, pero para la guerra. Hemos dicho, nosotros el IVA no estamos de acuerdo, lo consideramos un impuesto regresivo. Por otro lado, eso es abierto, se puede utilizar para cualquier cosa, como cualquier otro impuesto que se puede utilizar para cualquier cosa. Y ahí nuestra posición ha sido pedirle al gobierno, de manera frontal, que por favor se tomen otro tipo de medidas para no perjudicar en un impuesto regresivo, sobre todo a la gente más pobre. Y esas otras medidas no están en el marco de la Asamblea. Si esa fuera la solución para poder pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal, ¿por qué no han funcionado las veintipico de medidas tributarias anteriores y deberíamos estar en la panacea económica? Entonces, le está diciendo a usted mismo la historia del país que las reformas tributarias sin una reestructuración del Estado realmente es dilapidar el dinero de todos los ciudadanos porque no han arreglado nada. Estamos en una crisis económica aún más profunda.